No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque cuento adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni a empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte los bonitos tiempos cuando me querías Mas no voy a vivir el recuerdo de ti Yo me voy a buscar otro amor para ti Yo sé que duele mucho que el amor no dure por toda la vida Pero yo no escarmiento esto es un adiós y una bienvenida Ya te vas y ya te vas y ya te has ido Me dejaste el corazón herido Ya te vas y ya te vas y me dejas Por mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, si yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Sea por Dios, sea por Dios, si ha te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Más no voy a vivir el recuerdo de ti Yo me voy a buscar otro amor para ti Yo sé que duele mucho que el amor no dure por toda la vida Pero yo no escarmiento esto es un adiós y una bienvenida Ya te vas y ya te vas y ya te has ido Y me dejaste el corazón herido Ya te vas y ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, si yo te miro Ni de mi pecho se escapa un suspiro Sea por Dios, sea por Dios, si ha te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido ¡Bienvenido!